Bueno, acá está, acá salió el pan de leche ya del horno, ya está acá, ve, me acerco para que vean como creció, a ver, vean como creció, eh, con la masa madre, eh, ya lo corté y todo, pasa que está caliente todavía, pero lo corto y se lo separo acá para que lo vean, eh, vean esto, ya se lo corté para que lo vean, ahora yo lo voy a probar, pero por más que lo pruebe, ustedes no lo van, lo van a tener que hacer, lo van a tener que hacer, pero creció un montón, ven como reventó de acá arriba, y esto tiene azúcar, leche, eh, bueno, tiene la masa madre que de ayer le puse, lo vieron cuando le puse, bueno, un poquito de agua le puse también, después le puse, eh, tres cuartos kilos de harina, y más la que agregué cuando la estaba amasando, que le agregué un poco más, yo calculo que un kilo de harina, pero un cuarto, yo le puse tres cuartos, lo que pasa que después, a medida que la iba, la iba amasando, la iba amasando, si me daba cuenta que le faltaba un poquito de harina, le agregaba, eso lo hacen todo, pero bueno, este es mi, después le puse el chocolate por arriba, chocolate adentro, adentro le puse dos barritas de chocolate, y a, y a, por arriba rayé una y le puse todo por arriba, así que bueno, esa es mi masa, mi, pan de leche, eh, azúcar no le puse vainilla, no le puse vainilla, nada más que, no le puse, pero, porque esto es pan, no es, es pan de leche, le puse azúcar, 150 gramos, y la harina, agua tibia, leche tibia, le puse tres huevos, a la masa, y, no lleva, no es mucho misterio, no lleva muchos ingredientes, o sea, y después se mezcla sin amasar mucho, solamente se despliega, ya, eh, se hacen, yo hago pliegos, así, y los cierro de arriba, después doy vuelta a la masa, y así, no, no lo amaso mucho, y hoy a la mañana, eso ayer, ayer hice eso, y hoy a la mañana hice las trenzas, que los tiré acá, hice las trenzas, no les muestro cómo se hace una trenza, porque todo el mundo sabe como se hace una trenza, y bueno, del tamaño de la asadera, que es una pirex, y bueno, es todo, hoy a la mañana hice eso, así que, así quedó, y tienen para comer a la tarde, para desayuno, para la merienda, para, así que, bueno, eso es todo, todos los ingredientes, igual yo en los videos voy a dejar la receta, con todos los ingredientes, bueno, lo único que les pido es que se suscriban al canal, le pongan me gusta, si es que les gusta, este, yo soy un cocinero, cocinero de casa, de familia, común, yo vivo solo, pero soy un cocinero normal de una casa, no soy un cocinero de restaurante, de esos que hacen 200 pizzas, o hacen mucha cantidad de cosas, yo hago como para una familia, soy un cocinero común de una casa, me gusta cocinar y cocino, no aprendí cocina, no fui a estudiar, ni nada por el estilo, cocino, yo cocino por lo que aprendí de mi mamá, que era húngara, aprendí cosas de ella, y bueno, voy a hacer arroz a la cubana, que también sé hacer, y otras comidas que sé hacer, y muchas que aprendí de ella, pero yo soy ya una persona grande, yo tengo 74 años, pero yo, siempre me gustó la cocina, así que cocino, pero no es mi, o sea, no es que sea, no es mi especialidad, solamente me gusta cocinar, como me gusta hacer otras cosas, yo soy de oficio carpintero, y hago otras cosas, toda mi casa me las hice yo, hice los revestimientos, puse los pisos, hice las paredes, lo único que no puse el techo, pero después, no bajé el techo, eso me lo bajó una empresa, pero después lo demás yo me hago todo, o sea, soy hábil para trabajar, nada más, pero así como eso, me gusta la cocina, también hago a la parrilla, hago, también voy a hacer matambres relleno a la parrilla, pescado relleno a la parrilla, y otras cosas, así que bueno, esto, gracias por escuchar, si es que me escuchan, gracias por ver, si es que me ven, y gracias por si se suscriben, gracias por si se quieren suscribir a mi canal, en mi van a tener una persona que le contesta siempre, a todo, si me hacen comentarios, yo les voy a comentar, o les voy a explicar, o voy a decir, o voy a hablar, ese diálogo,